Música Se acercaba la conecta, 5-0 se respeta Sonaron las metralletas, los compas le daban a la camioneta Sonaban balazos, volaban cabezas Se metieron con las presas, lo que hace se regresa Se ha soltado la violencia, perdí la paciencia Mi gente atenta, todos alineados, pecheras bien puestas Somos gallos es la neta, listos y con metralletas Somos soldados de guerra, listos para todo Venga lo que venga a matar a los contras, eso es la defensa Música Somos gallos es la neta, listos y con metralletas Somos soldados de guerra, listos para todo Venga lo que venga a matar a los contras, eso es la defensa La venganza es la respuesta, 5-0 fue la oferta Sonaron las metralletas, los compas le daban a la camioneta Sonaban balazos, volaban cabezas No se metan con la empresa, lo que siembra se cosecha A punta de metralletas, los compas bajaron varias camionetas Termina la guerra, al fin es la fuerza Música